Vamos a hablar del caso este de Leonardo Faña, el caso del señor Faña. ¿Qué ocurrió? Bueno, el juez de la intrusión, en este caso, el juez de la intrusión, pues, ha entendido que no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar para presentar una acusación contra Leonardo Faña por agresión sexual a una desempleada del Instituto Agrario Dominicano. Y entonces, esto, muchas personas y el propio Faña lo han presentado como una demostración de inocencia, de que él fue objeto de una campaña negativa, de que él ha sido víctima de todo este proceso. Y él mismo juega con eso, porque él se está quejando de que la persona que se querelló contra él, que presentó la denuncia contra él, no desistiera y no se quedara para responder las consecuencias de la acusación que había hecho. Él está proclamando eso, que parece un chiste, parece un chiste, pero él lo está haciendo. Vamos a ver, veía en una reseña de Listing Diario, cómo él se proyecta como la víctima, ¿no? Él dice, bueno, un abuso, un hombre que enfrentó un gobierno con las visitas sorpresas y con la mafia de la importación de alimentos, que yo le enfrenté de ahí a ahí. Entonces, yo no sé qué tiene que ver eso con que él haya pretendido tener una relación obligatoria con una mujer. No sé qué tiene que ver eso con lo otro. Esas dos cosas no hacen esquina por ninguna parte. Pero bueno, si yo salgo de una cárcel con un rencor, es como si siguiera preso. ¿Qué es tu gana con esto? Perfecto. Ahí está muy bien, Faña. Pero, en torno a sus labores, él, vamos a ver dónde que dice por ahí, que no, que ella debió que... Ella, bueno, mientras, él dice, él dice, y lo estoy buscando en esta parte, que la persona, bueno, ante las acusaciones, Faña explicó que él mismo, acompañado de su esposa, con quien tiene 32 años de matrimonio, y de otras siete personas, se puso a disposición del Ministerio Público para aclarar la situación y lo recibieron con una orden de arresto. Dijo, además, que como promotor de la justicia independiente, él mismo ofreció que revisaran su teléfono personal, lo que nunca hicieron, que fueron a su casa y hasta que investigaran en la institución en la que él era el máximo representante. Faña precisó también que aún se desconocen la razón que motivó a la exgerente financiera a presentar una mentira, y sugirió que quienes se querellan, no se les debe permitir retirarla. Oye, oye, que burla. Quienes se querellan, no se les debe permitir retirarla. Oh, caballero, ¿y por qué esa señora retiró esa denuncia? ¿Usted cree que nosotros somos pendejos? ¿Por qué esa señora retiró esa denuncia? ¿Por qué desistió? Esa señora desistió. ¿Por qué? Porque la convencieron de que ese era el camino más corto. Ese era el camino más corto. Porque yo me imagino que ella, en su querellamiento, pues, aspiraba a que los daños causados fueran resarcidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que hubo un desistimiento depositado de manera muy conforme por sus tres abogados. Para que haya un desistimiento y para que unos abogados vayan y presenten un desistimiento que puede ocurrir en cualquier momento del proceso. En este caso, fue incluso antes del inicio de la propia investigación. Estábamos en un caso que la presunta víctima ya había desistido antes del inicio de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Para que sus abogados fueran y depositaran ese desistimiento. Que tanto los requerimientos de la víctima, o de la presunta víctima, como de sus abogados estaban plenamente satisfechos. Si eso no se ha producido, si no hay un acuerdo previo y lo que se haya planteado en función de ese acuerdo no se satisface, no hay depósito de desistimiento. De manera que Faña sabe muy bien y el país sabe muy bien que esa señora no se quedó a presentar y a sustentar esa denuncia porque ellos se ocuparon de poner el haciano atlántico de por medio entre ella y el fiscal que estaba haciendo la investigación. Es decir, que parte del acuerdo con esa señora fue que se fuera del país. Parte del acuerdo. Y bueno, yo no la juzgo porque fíjense, si ella se queda, presenta su denuncia y supongámonos que los resultados hubiesen sido similares a los que hay actualmente, bueno, ella habría perdido su tiempo además de las situaciones por las que atravesó. No, ella pues se resolvió de manera temprana la situación. Se resolvió de manera temprana y la gente se imagina cómo eso se resolvió. Yo sé cómo se resolvió, no lo puedo decir porque no lo puedo demostrar, no lo puedo probar, pero yo sé cómo se resolvió y quiénes se reunieron y el papá y esto. Yo sé todo lo que ocurrió ahí. Pero no me venga entonces ahora con la burla de que no, que ella tenía que quedarse. ¿Y cómo se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? Si parte de la negociación fue que se fuera. Entonces, ok, no hay acusación. En eso estamos claros. Él no tiene ninguna acusación. No tiene ninguna acusación porque, aunque esto era un asunto en lo que el Ministerio Público podía seguir actuando en un asunto de acción pública independientemente de que la víctima ya retiró la querella, pero dijimos desde el principio, mire, el Ministerio Público está muy limitado ahí. No tiene espacio para hacer su trabajo porque la señora se acuerda que ella se vaya del país, vaya por lo menos por dos años del país. Entonces, ¿qué pasa? Ella no es una acusada. El Ministerio Público no la puede extraditar a ella para esos fines, para una investigación. No la puede extraditar. Si no la puede traer al país, no puede forzar que ella venga al país a eso, porque ella no es acusada. Ella no es acusada. Entonces, se logra que el negocio, que el negocio, uno de los negocios, tuviera un testimonio contradictorio. Porque entre el testimonio que dio el típico bonao y el testimonio que dio una empleada del típico bonao, hay diferencia. La empleada auxilió, dice haber auxiliado a esa persona en ese negocio. El negocio dice que eso no ocurrió. El negocio dice que eso no ocurrió. Entonces, no había realmente, no había la posibilidad de presentar un caso concreto. Y eso es lo que el juez, eso es lo que el juez de intrusión ha dicho. No, no, no. Aquí no hay base para nosotros llevar a este señor ante un juicio de fondo. Entonces, por lo tanto, ni su, ni su inocencia, ni su culpabilidad han sido juzgadas. Lo que no había era posibilidad de eso porque ellos mismos se encargaron de que no hubiera posibilidad de eso. Negociando el desistimiento con esa señora. Como lo negociaron. Entonces, no me negocio un desistimiento. Y te venga después a burlar diciendo que tú querías que ella estuviera ahí. Cuando todo el mundo sabe que tú no querías que ella estuviera ahí. Todo el mundo sabe que tú no querías que ella estuviera ahí porque a ella la sacaron del país y la sacaron producto de esa negociación. Entonces, eso es lo que tenía que ver con eso. Reincorpórate ya a la vida pública. Tu cosa con más cuidado. No intentes politizarlo todo porque te repito, ni el PLD te reunió con ella a sola, ni el PLD te la llevó a una cabaña, ni el PLD intentó forzarla. Tú pones tu cosa aparte porque tú no puedes echar la culpa tuya entonces pretende echársela a los otros.